Música 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 Gracias. 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 La juventud consciente jamás será sirviente. Mi pregunta, ¿se van a cancelar? Si, lo van a cancelar. ¿Están ahí? ¡Organízame! ¡Organícense! ¡Nosotros no vamos a hacer cosas! ¿Tienen que ir? ¡Hermana! ¡Tenemos que organizar a nuestra ordenada y de bloque! ¡Si tú vas a ir con la marca, no estás, no te estás! ¡Tenemos que organizarnos! ¡Mandana se está colocando una organización! ¡Y nosotros tenemos que estar ahí! ¡Yo sé que ahorita mismo el compañero que está gritando ahí! ¡Vamos ahorita! ¡Dice él! ¡Dice que vayamos! Pero te pregunto, ¿cuántos de los que están acá y somos mínimos? ¿Quién es todo ese cordón policial? ¿Me han dicho que a ustedes ya los han masacrado, los han recibido? ¡No han decidido! ¡En esta situación! Y yo te pregunto, ¿la prensa informa? ¡No! ¡No! ¡Vaya con la prensa basura! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Prensa basura! 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 Papá, tranquilo, lo vamos a hacer. Yo te pregunto, ¿vamos a dejar luchar? ¿Vamos a luchar? ¿Vamos a seguir protestando? Levanten la mano, hermano. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Papá, te voy a dar el espacio. Pero primero, quiero que también tú te comunijas con el cuerpo. ¿Por qué? Porque si algún día viene... ¿A ver qué tal cuántos términos hay acá? Y lo que va a pasar es que cuando te agarren a ti no te conocemos. ¿Te das cuenta? Y si te pasa algo a ti, si te desaparecen... Viva los enfrentamientos que ha habido en Chile, en Bolivia. Si te desaparecen o si te meten una bomba en el tío, hermano, ¿sabes por qué? Porque un jovencito ayer es a andar de la metro, se me ha hecho un cuerpo acá. Escúchame, si tú lo has visto... Escúchame, hermano. Si tú lo has visto, eso no es, digamos, una cosa de broma. Cuando tú dices, vamos a marchar, ya vamos a la vuelta. Tú tienes que pensar en todos. Entonces, si quieren dar una movilización, yo les sugiero algo. Antes de hacerlo, tiene que haber una motivación política. Te queremos escuchar. Porque para ti, Merida, no te representas. De ahí, bajeamos la movilización y sacamos la movilización. A ver, Pablo, a su patria se llama. No, pero las explicaciones, ¿cuál es el motivo? No se trata de salir, pero salir con la afuera hacia el estudio. Bueno, ¿qué hable de él, pues? ¿Habla de ahí tú? Claro, que de las razones. ¿Cuál es la...? Esto no ha pido nuestro tiempo acá. ¡Era fuerte! ¡Era fuerte! ¡Deja el micrófono! 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 Los policías nos han encerrado en esas calles, en esas calles, en esas calles. Ayer lo mismo, nos encerraron acá. ¡Deja el micrófono! 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 ¡Agarrarnos! Lo que están haciendo aquí las personas, se llama populismo. ¡No te amo, Silvia, compañero! 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 ¡No te amo, Silvia! ¡No te amo, Silvia, compañero! 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 ¿Cuánto? Saqué una parte todavía, ¿no? Sí. Más allá. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Es que están un baile! ¡Es que estamos en Palacio de Justicia! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, ya, ya, que termine el señor y se retire, tranquilo. Al frente, hijo, ¿no? Señor. Vasanos al frente, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso, por eso, por acá. ¿Quiere pasar usted? Vamos a cruzar por allá. No, no, no. Vamos a cruzar por allá, cierras allá y lo haces cruzar. Vamos. Vamos, señoras, por favor, por favor. Para el tráfico, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suerte papi. Gracias. 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 Gracias.